Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy os traigo un mazo de estándar para aquellos que estén diciendo oh se han cargado mi mazo de Simic, mi mazo Simic con Oco, me han prohibido a Oco y la vi a una vez y me han fastidiado, ya no puedo seguir jugando a Magic, me voy a cortar las venas, me voy a suicidar pues bueno, que sepáis que Brad Nelson en el pasado Twitch Rivals se hizo un 5-1 con este mazo Simic Ram que es tal cual se jugaba, incluso cuando ya salió del Trono del Drain se seguía jugando de esta manera este mazo, lo de Oco llegó incluso después, vale, o sea, Trono del Drain salió a finales de septiembre pero estuvimos todavía un par de semanas más jugando con el mazo de esta manera un mazo de rampeo, es decir, de aceleración de mana, en el cual tratabas de robar a los permanentes al oponente en base a más manipulation y a gente de la tradición, vale, manipulación masiva de gente de la tradición como digo siempre, voy a poner el juego en español, que siempre se me olvidó ponerlo en español antes de comenzar el vídeo y bueno, pues Brad Nelson lo pilotó, sorpresivamente, yo ya sabía que este mazo iba a seguir siendo bueno o sea, la gente se ha creído que ya se han cargado del verde para siempre y tal y no, el color verde sigue siendo muy poderoso pensad que tienes cartas como Ganso, tienes cartas como Hidra Voraz, Crasis Hidroide, Arceife Despertado, Ruida del Paraíso Nisa la que sacude el mundo, Caballero de las Espinas, o sea, el verde sigue siendo poderosísimo y si lo combinas con azul, le puedes meter, pues eso, las propias Crasis Hidroides que haya dicho manipulación masiva, agente de la tradición, el Arceife Despertado que también he comentado o sea, es decir, la Simic Ramp, la Simic sigue siendo un mazo bueno de hecho hay varias versiones, te puedes montar una Simic Flash, te puedes montar una Simic Ramp como esta o incluso una Simic Agro, o sea, realmente el verde no está muerto, vale y quiero que veáis eso demostrándolo con este mazo a ver si se nos dan bien las partidas vamos a hacer primero un pequeño detect del mazo para comentar la estrategia principal y luego, bueno, pues jugamos unas partidas a ver que tal funciona el Ganso, el Ganso sigue siendo bueno, es el único acelerador de maná de primer turno de hecho, yo este mazo lo estoy jugando, lo estoy jugando también y llevo el Ganso y llevo el Lobo, el Lobo Feroz, no sé cómo se llama, bueno, el Lobo ese que cuando entra en juego pelea con otra criatura, lucha con otra criatura en cambio, Brad Nelson, que sabrá más el que yo, lo ha cambiado por Hidroi Voraz, vale no se fía del Lobo, porque como casi no tiene posibilidad de poner tokens de comida el Lobo es menos útil que una Hidroi Voraz la Hidroi Voraz es más cara para poder hacer la misma cantidad de daño y no se hace indestructible, pero a cambio se puede hacer mucho, mucho más grande pagando X, como es un mazo de aceleración de maná, un mazo de rampeo vas a juntar 8 o 10 tierras muy rápidamente, le vas a sacar más partido más aceleración de maná en forma de Ruda del Paraíso y lleva el pack de Elementales ¿qué es el pack de Elementales? Pues lo que se ha jugado durante todo el verano durante el verano estábamos jugando, desde que salió M20 Ruida Frondoide y Arrecife Despertado y Caballero de las Espinas tres cartas elementales muy buenas que salieron en M20 y que los mazos de rampeo Simic, Verde Azules, las están jugando desde aquel día, ¿no? Entonces ya digo llevas el pack este de Elementales de Aceleración y Ventaja de Cartas, Aceleración Ventaja de Cartas, Aceleración, Ventaja de Cartas, Aceleración 4 Crasis Hidroide la pondríamos aquí realmente, la Crasis la quieres jugar con un coste 7, 8 o 10 de maná no sería lo suyo, ¿no? no es un coste 2 la Hidra Morath sería más bien un coste 4 vamos a decir, ¿no? normalmente no la vas a jugar por menos de un coste 4 vale, pues la Crasis es tengo 10 de maná pues lo uso en la Crasis lógicamente me robo 4 cartas gano 4 vidas es... realmente realmente estos los Mirror o muchas de las partidas las ganas cuando juegas la Crasis si te robas un par de Crasis una y ya enlaces la siguiente y tal vas a ganar un montón de vidas un montón de ventaja de cartas etcétera, etcétera lo que lleva a Brad Nelson un poco así sorprendente es un par de copias de Cuasi Duplicado a ver, Cuasi Duplicado es muy buena carta y en los mazos cuyas criaturas tienen habilidades de entrar en juego se hace especialmente buena esta carta así que ninguna pega es una cosa un poco digamos un poco meme, ¿no? los mazos de Cuasi Duplicado son meme decks son mazos LOL o mazos para divertirse simplemente for fun pero mira aquí a Brad Nelson le ha dado buen resultado uno de los mejores jugadores del mundo así que hagámosle caso, ¿no? vale, luego ya os decía esto no lo vas a jugar por coste 4 lo vas a jugar más bien por coste como mínimo 6 6, 8, 10 vale, la manipulación masiva le puedes robar criaturas o planeswalkers lo que tú quieras cuesta 4 azules y luego por cada 2 adicionales robas una criatura o planeswalker o sea, si pagas 6 robas una criatura o planeswalker si pagas 8 robas 2 si pagas 10 robas 3 si pagas 12 robas 4 te lo dirás es imposible llegar a juntar 10 o 12 manas no es muy fácil porque este mazo lo combinas con Nisa la que sacude el mundo que la puedes jugar en el tercer turno puedes hacer mana ganso mana druida del paraíso tercer turno Nisa Nisa es win condition per se porque pone criaturas 3-3 y son duras o sea, es decir el primer turno ya atacan segundo turno son 2 criaturas 3-3 tercer turno son 3 criaturas 3-3 es decir con vigilancia y prisa o sea Nisa es una win condition en sí misma ganar ya sobre la partida y además te duplica el mana bueno hace que los bosques den un mana verde adicional para ser más correcto entonces te permite hacer manipulaciones masivas bestiales o crisis y redes brutales por último la única carta que no he comentado es el caballero de las espinas que bueno es simplemente un buen pino muy buen pino por 5-5 si se alcanza guay pero sobre todo es por la aceleración de mana que propone que te da mirar las 5 cartas del top de la biblioteca y ponerse en juego una carta de tierra entre ellas y el resto del cementerio y además cuando muere puedes poner un permanente en el top de tu biblioteca luego el pack de tierras bueno el pack de tierras poco que destacar porque es una simi que es un mazo fácil de montar en cuanto a las tierras y el banquillo os lo muestro simplemente y ya está ahí lo tenéis vale vamos a vamos a jugar vamos a jugar unas partillas partillas casuales tampoco aquí nos vamos a volver loquísimos con ello no simic manipulation esta es la que yo estoy jugando vale la que pone simic manipulation pero la que la que vamos a jugar que es la versión de brad melson que pilotó en en el torneo como estaba diciendo donde la tengo esto pasa siempre o sea que no encuentras los mazos no encuentras los mazos porque debe de ser muy complicado programar programar este juego para que te ordene las cartas es simic ram vale le he llamado simic ram aunque yo creo que debería cambiarle el nombre desde aquí no me deja cambiarle el nombre bueno pues jugamos y ya está debería llamarla quizás simic cuasi duplicada o algo así o vamos a por ello vamos a ver que tal se nos da no importa mucho como se nos dé sino que lo que me importa es ver el desarrollo de de la partida es como cuando te presentas a un examen y hay dos tipos de profesores el profesor bueno y el profesor malo hay malos profesores y hay buenos profesores el profesor malo es aquel que coge el examen mira el examen y dice si el resultado no es exacto está no miro el resto del ejercicio no miro el desarrollo ese es el profesor malo porque por cierto jugad siempre mucho mana azul todo el que podáis porque luego el mass manipulation el manipulation masiva cuesta trip cuádruple azul vale entonces es el profesor malo el que mira el resultado y ya está entonces pierdes las tres partidas imagina que jugamos tres partidas y perdemos las tres partidas ah esto no vale para nada este jugador no es bueno o lo que sea mal no es cierto no es así como uff tenemos una mano bastante interesante si no nos mata este arrecife despertado y empezamos a casi duplicarlo va a ser la fiesta de la suma lo que pasa es que parece que es una grul de aventuras lleva mucho removal lleva choques lleva choques lleva el gigante aplastaguesos tiene muchas formas de matarnos este arrecife despertado incluso en respuesta al casi duplicado como decías es el profe malo el profe bueno es aquel que se fija únicamente en el desarrollo si robamos tierra y metemos nisa ganamos la partida no me voy a arriesgar a robar una vida si tiene un choque y bloqueamos nos la lía o un más 2 más 0 efectivamente pues no hemos robado tierra podríamos hacer una crisis 2-2 para robar una carta extra y seguro que robamos la tierra que nos falta o podemos simplemente jugar un druida frondoide y ya si el siguiente turno tendríamos para nisa el siguiente turno lo que va a jugar es seguramente el gigante aplastaguesos que es un 4-3 nada mala suerte entonces lo que decía que el profesor bueno es aquel que no se fija en el resultado mira el examen se toma su tiempo lo lee observa los conocimientos del alumno y valora el desarrollo eso es lo importante realmente lo único que importa es el desarrollo porque si hay un error numérico de cálculo de operaciones o cosas por el estilo el resultado numérico puede estar mal y la persona puede ser brillante y se ha equivocado en una tontería de un número ¿qué más de un número? así funciona todo en todos los niveles ¡eh! qué chulo el dibujo! qué duro voy a jugar la Nisa y si hay suerte si esta Nisa sobrevive a este turno no voy a atacar si esta Nisa sobrevive a este turno tendremos opciones porque ya podemos jugar una crisis muy grande y tal entonces lo que decía si esta partida si jugamos tres partidas y perdemos las tres partidas ¿qué importa? lo que importa es estamos aprendiendo entonces lo que importa es el desarrollo del juego ¿no? vale podemos hacer una manipulación masiva también interesante a ver puede tener un choque o puede tener otro más 2 más 0 en cualquiera de los dos casos la Nisa está muerta y nuestra tierra también voy a bloquear o podemos no bloquear y no perder la tierra tampoco es tontería me voy a bloquear y si tiene otro más 2 más 0 un choque pues bueno perdemos la tierra pero no perdemos la Nisa o con el gigante aplastado se nos hace perder la Nisa ¿a quién le da más 2 más 0? al gigante vale perdemos la Nisa pero estaba claro que ese ataque pintaba muy mal vamos a ver ahora mismo ahora mismo tenemos 3 y 2 5 de mana con un mana más podríamos empezar a pensar en quitarle alguna de estas cartas ojo va a robar dos cartas cuando juegue esto por el posadero nada nos quedamos a medias algo es algo por lo menos podemos jugar el caballero de las espinas que es un 5 o 6 poca broma con él ponemos en juegos la tierra adivinamos yo creo que ahora mismo ya solo queremos tierras ¿no? esta isla es la cuarta isla para poder jugar la manipulación masiva ojo así que la dejamos arriba tenemos ojo es que los Durafront de 10 dan 2 de mana cuando tienes 4 criaturas así que él va a robar muchas cartas ahora gracias al posadero de extremo duro pero nosotros vamos a robarle todas sus criaturas o al menos las más importantes o lo malo es que tiene 6 cartas en mano y vuelve a atacar aquí el bloqueo es fácil ¿vale? o sea tenga lo que tenga me da igual yo te hago el intercambio lo acepto quiero decir y ahora este es el bloqueo idóneo le matamos el 5-5 es un intercambio justo no vamos a usar su habilidad no querría usar su habilidad aunque una anisa estaría graciosa creo que se puede rechazar ¿no? tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6 7 y 3, 10 de mana vamos a rechazar la cuarta isla como os decía hace un rato y a ver podemos hacer una crisis gordísima y le matamos de 2 ataques o manipulación masiva y quitarle todas sus criaturas creo que va a ser mas gracioso la crisis vamos a por la crisis 2 y 2, 4 y 2, 6 7 y 4, 11 se me queda pillado un poquito aquí el juego uff casi lo he de adivinar o sea que tenemos efectivamente 11 así que es una crisis de 9 robamos 4 cartas ganamos 4 vidillas en el siguiente turno tendremos 12 de mana para hacer manipulación masiva y robarle 4 criaturas sigue robando con el posadero extremo duro vale aquí ataca porque obviamente nos tiene un poquito contra las cuerdas en cuanto a vidas o sea bueno un poquito entre las cuerdas no creo que nos pueda matar la crisis ah pues a lo mejor sí la deja 3 de vida y el ponedor vale aquí ha perdido bastantes cartas vale pues esta manipulación masiva de 4 si no he contado mal va a ser graciosa enviar 3 no enviar 4 ahí está pagamos automáticamente no he contado mal perfecto si nos hace 2 años el gigante al hacerlo objetivo pero robamos todas sus criaturas y ahora pues no o sea a cuasi duplicar cosas o o a robárselas con el agente de la tradición mira con el agente de la tradición le podemos robar esta vivian ha hecho el menos 2 ah nada si es que podemos jugar el agente de la invocación o sea el agente de la tradición perdón que cuesta 7 y 3 10 o sea ha hecho bien en conceder íbamos a robarle el gigante aplasta huesos y lo íbamos a cuasiplicar le íbamos a quitar también la vivian atacábamos con todo y le matábamos wow el sumazo era un mazo metagamer un mazo bueno vale o sea era una grula aventuras que es uno de los mazos buenos del formato lo bueno de la prohibición de Oko es que se ha abierto muchísimo el metajuego o sea es decir ya lo hemos visto en el evento el que igual día siguiente de la prohibición Doku el Twitch Rivals este de Magic Arena vimos un metajuego muy variado muy divertido es cierto que había muchas Yeskai de Fuegos de la Invención pero luego al final no se han llevado el gato al agua del todo sino que ha habido muchos otros mazos que han estado ahí aunque ya digo había muchas listas apuntadas de Yeskai Fuegos de la Invención luego a la hora de la verdad han destacado muchos otros mazos esta mano es muy mala si sale nuestro oponente vamos a hacer Mulligan o sea teníamos todos los hechizos de coste alto en cambio esta mano está bastante mejor creo que el cuasi duplicado lo vamos a tirar para abajo me da un poco de porque no tiene una utilidad concreta esa es la razón de que lo tire para abajo o sea sí tiene una utilidad concreta pero pero digamos como que no es una respuesta concreta a nada no es una respuesta a nada concreto eso es lo que quería decir depende de lo que juegue el oponente y como no sé lo que juega creo que es mejor que darme cartas que sé que son buenas más o menos en todas las circunstancias y pasar de ese cuasi duplicado vale vamos a ir de mana si es una mono roja no, no es una mono roja no es una mono roja porque lleva pasaje de leyenda pero lleva rojo así que es muy probable que lleve como mínimo el gigante aplasta huesos y esta gansa muera este turno pero si es mono roja o si es Gruul o Rakdos este pack de criaturas es bastante bueno es un mazo de gato vale este robo es muy bueno seguimos sin mana azul pero no quiero pagar dos vidas jugaremos este mana azul a continuación girado o enderezado ya veremos no quiero pagar dos vidas porque el mazo del gato además es la versión Rakdos nos puede fastidiar bastante lo malo lo bueno lo bueno es que la hidraborace está ya mata lo que él juegue ahí está el diablo del caos tenemos cinco de mana que vamos a usar para la hidraborace y matar este diablo del caos lo sacrificará en respuesta pero que vamos a hacer aquí con un lobo habríamos hecho exactamente lo mismo pero por un mana menos vale lo que os decía al principio del vídeo que con el lobo habríamos hecho exactamente lo mismo vale aquí nos va a matar el lagansa dorada es cierto pero es que es así es que el diablo del caos es así de bueno podemos darle contadores más uno más uno pero no vamos a intentar matar su diablo del caos porque es que si no no lo va a sacrificar es cierto que tendríamos un seis siete en mesa y la gansa dorada viva lo cual está guay pero ya la gansa bueno la perdemos ya ha hecho su trabajo siguiente turno ya de aquí caballero más caballero son criaturas muy poderosas y él no lleva criaturas ya tan grandes ni siquiera como un 3-4 vale vamos a atacarlo primero él no va a bloquear obviamente le hacemos solamente tres daños jugamos tierra que va a ser una isla para no perder vidas voy a intentar evitar perder vidas tenemos triple verde así caballo de las espinas necesitamos más azul por si robamos la manipulación masiva que cuesta cuádruple azul que lo digo siempre uff pues no hay más azul y las cartas que han ido al cementerio son muy buenas todas ellas nos habría venido bien cualquiera de ellas lo bueno es que si el caballero de las espinas muere podemos poner en el top por ejemplo un agente de la traición u otra hidra voraz a ver es yunt mira ha metido verde otra tierra más que guay la isla que estábamos deseando al final es yunt vale como decía agente de la traición si es que o hidra voraz y metemos un hidra voraz 20-20 creo sinceramente que es mejor el agente de la traición que además podemos jugar tenemos 7 de mana y podemos robarle incluso el horno con el agente de la traición aunque alguna tierra tampoco estaría mal porque se ha quedado un poco atascado de tierras o sea cualquier cosa importante que juegue se la vamos a robar y ya os digo que es lo más importante seguramente el color negro lo jugó en el segundo turno y luego en el tercer turno la verdad es que ha jugado rojo negro verde seguido pero si lo veamos sin negro y no puede jugar el gato las cartas más importantes de sacrificar del mazo son las cartas con negro vamos a atacar con la hidra voraz es decir si le intentamos robar el diablo del caos lo que va a hacer es sacrificarlo en respuesta y ya está venga va vamos a probar suerte vamos a ver si al quitarle este pana negro le fastidiamos bastante yo creo que sí salvo que justo ahora a continuación juegue otro pantano juguemos la partida de acelerarnos y el día que salga una manipulación masiva o un cuasi duplicado o algo por el estilo no tenía mano negro de todas maneras no concedas o sea roba la siguiente y si es un pantano pues sigues en el juego mira esto me sale pocas veces y siempre que me sale como yo estoy siempre clicando en la pantalla todo el rato siempre me lo paso y nunca le puedo dar ¿cómo ha ido la partida? bien creo que el juego ha mejorado bastante en cuanto a estabilidad rendimiento y ese tipo de cosas ahora me está pegando algún tironcillo no me está yendo perfecto pero porque llevo mucho rato con el ordenador encendido y mucho rato con el magicán encendido y esas cosas el rendimiento las acaba pagando lógicamente bueno dejad que me tome un traguito de mi pepsi max con lima a veces parece que me pagan por hacer publicidad de las marcas de bebida bien vamos a por otra partidita más mi tercera partida de momento hemos empezado bien vale entonces es lo que decía que vale esta mano al menos salimos pero es muy mala esta mano me voy a quedar porque tenemos el adivinar y salimos nosotros y tenemos tiempo de encontrar a ver las tierras siempre son buenas en este mazo lleva muchas tierras es que prefiero un acelerador de maná o algo por el estilo me la juego venga va para abajo y además es más importante el maná azul que el verde aunque ojo esto cuesta doble verde y no tenemos ni siquiera el segundo verde ay ya me estoy arrepintiendo de haberlo tirado para abajo vale estaba soñando con robarme un arrecife despertado arrecife despertado más cuasi duplicado ah es otra vez verde roja la buena noticia es que es que bueno es que aún seguimos vivos vale el maná verde que estaba diciendo para el siguiente turno lo jugamos bueno si que hay carta que cuesta triple verde pero también hay carta que cuesta triple azul en este mazo bueno da igual como lo hagáis que bueno triple azul no cuádruple azul hombre por supuesto vaya robo queremos dos cuasi duplicados es que si cuasi duplicamos dos veces el arrecife despertado si imagináis la ventaja de cartas nada creo que con unos va a ser suficiente que se puede jugar dos veces el cuasi duplicado entonces querer dos cuasi duplicados es excesivo prefiero a ver si encontramos una una crisis o algo por el estilo tenemos buena mano ahora mismo contra grull más que nada porque la hidra voraz va a hacer un 2x1 bastante interesante supongo que si hacemos un cuasi duplicado a la hidra como la copia tal cual oh no el lobo veis lo que decía que no lloréis porque os hayan prohibido a oko y había una vez porque hay muchas otras cartas que vais a poder seguir jugando igual que antes yo creo que lo suyo aquí es la hidra voraz hidra voraz de 3 matamos el lobo y ya tenemos un bloqueador es lo más inteligente es que el lobo si no se pone muy pesado con la gansa porque se hace indestructible y además además si jugase o sea no tengo otra opción básicamente es lo que quiero decir y además quiero ponerlo del cuasi duplicado porque no estoy 100% seguro de si la copia la hace con los contadores o no y al entrar en juego lucha y lucha o no lucha bien contra el arponador o contra lo que sea de hecho si robamos tierra podemos hacer dos cuasi duplicados wow es que quiero esto nada venga vamos a hacer esto este turno venga venga que es mucha ventaja de cartas si llega a ser una tierra no pero si hubiese sido una tierra la habría puesto en juego girada directamente así que nunca habría sido lo mismo hombre por supuesto no vamos a atacar yo creo que no tenemos prisa y ya veis el desarrollo de este mazo lo bestia que es si es que el mazo Simic Oco era obviamente superior a este porque era un mazo demasiado dominante pero le quitas los Ocos y vuelves a la versión original de este mazo y te das cuenta de lo bueno que era la Simic Ramp con manipulación masiva con Nisas con Krasis es básicamente ya digo lo mismo de antes pero cambiando los Ocos es que tengo mucha tentación de hacer cosi duplicado a esto y hacer la fiesta de la espuma pero es que hay que matar esto voy a cosi duplicar el Aracife Despertado que va a convertir esto en la fiesta de la espuma ponemos la tierra en juego entra girada porque siempre entra girada aunque pague las dos vidas lo pone el texto de la carta y ahora me gustaría saber si con el cuasi duplicado le matamos el posadero de extremo duro o no esto da dos manas verdes dos manas verdes por cierto me da un poco de miedo liarla con el cuasi duplicado y que no matemos esto me da un poco bastante miedo así que no lo voy a hacer lo que voy a hacer es con la Hidra Voraz matarle el posadero extremo duro creo que tenemos dos y tres cinco de manas ¿verdad? así que X igual a tres para que sea lo más grande posible hacemos que luche contra el posadero que le da ventaja de cartas y bueno nos podemos comer un ataque de la bestia enamoradiza si hace falta no atacamos incluso podemos hacer doble block a la bestia enamoradiza bueno de hecho no tiene un 1-1 para atacar ¿vale? pero si jugase un 1-1 ahora o sea lo que no quiero es que obtenga más ventaja de cartas ¿vale? esa sería la idea así que bueno veis que ahora mismo la partida pues está bastante bastante controlada y yo creo que lo suyo ahora sería jugar una Nisa ¿no? nos mata un arrecife despertado ya no tiene mucha importancia porque es que es que ahora ya viene la fiesta de la espuma literalmente voy a sacar dos verdes de aquí de aquí man azul verde y azul ¿vale? jugamos una Nisa a ver si concede a lo mejor hasta concede vale ¿cuánto mana tenemos? yo creo que una buena crisis estaría bien ahora ¿no? 2 y 2-4 y 2-6 y 2-8 9 y 2-11 ya va pues una crisis 9-9 robamos 4 cartas ganamos 4 vidas es un buen momento para que nuestro rival conceda además se ha quedado en 3 tierras pero vamos es lo normal son mazos que no llevan demasiadas tierras no atacamos obviamente y el siguiente turno ¿qué queréis hacer? cuasi duplicar la hidra bueno tenemos muchas opciones quiero decir arrecifes despertados turistas frondoides caballeros de espinas tenemos mana infinito ¿vale? con la Nisa vale gigante aplasta huesos a pelo 4-3 por 3 sin más y otra Gansa el problema es que tiene muchos bloqueadores eso me está fastidiando un poquito un poquito vamos a obtener un poquito de ventaja de cartas por si no sale la manipulación masiva es que yo por eso en esta versión de Brad Nelson que solamente lleva una manipulación masiva me da un poco de pena lo que quiero es robarle el 5-5 ese me gustaría robárselo ¿entendéis? ¿cuántas cartas nos quedan? a ver si vamos a morir por mazo nos quedan 34 vale por mazo de momento estamos bastante lejos de morir vale y voy a hacer el cuasi duplicado a la crisis y a ver si entra como 9-9 o no es simplemente por probarlo porque es que sinceramente no estoy seguro de ello me descarto una isla que nos sobra a ver a ver si entra con los contadores o no entra con los contadores si es una copia tal cual o si es un 0-0 que se muere vale es un 0-0 que se muere bien jugado vale pues ya lo sabéis el cuasi duplicado cuando lo tiras sobre una criatura de estas que entra con los contadores no entra con los contadores seguro que estáis pensando pero mancos y eso deberías saberlo lo sé deberías saberlo venga concedes y mira mira la mesa que tengo y la cantidad de ventaja de cartas en algún momento encontraremos una manipulación masiva o un agente de atradición y tendremos vía libre bueno ojo que nos estamos dequeando que nos quedan solamente 26 bueno ya no me voy a dequear más que nos quedan después de esto nos van a quedar 20 cartas en la biblioteca más o menos y si hiciese esto muchos más turnos venga porque no nos concede las pone en juego enderezadas no girada vale el que la pone enderezada es el caballero de las espinas de acuerdo venga ahora ya si que estamos obligados a atacar atacamos con nuestra crisis ah no todavía podemos jugar más cosas al final el vídeo se va a ir más largo de lo que yo pensaba solamente por esa tontería de que el oponente no está concediendo bueno ojo puedo hacer cuádruple bloque todas estas tienen alcance vale se lo come porque tiene a rollar vale la crisis y le da un poco igual siendo turno ya atacamos con todo y listo quedando solamente 11 vidas aunque tenga muchos bloqueadores un catalejo hechizado para nuestra anisa es raro llevar catalejo hechizado de base pero tampoco es una locura en este mundo lleno de planeswalkers y gansas y cosas de ese estilo bueno no importa mucho porque lo importante de la anisa es realmente lo más importante es lo de duplicar el maná de los bosques y si antes tiré la basura un cuasi duplicado pero es que era necesario podría haber activado esto antes de robar la verdad es que se me ha olvidado es que nos da igual atacamos con todo excepto con lo que no hace daño atacamos con todo bloquee como bloquee no se si muere pero si no muere se va a quedar muy cerca de morir ya digo nos podría haber concedido hace un buen rato habría sido muy majete si lo hubiese hecho vale es que la crisis se arrolla o sea le van a entrar siete de esta crisis solamente creo que se muere se muere si se muere justo creo salvo que tenga ahora algo en mano ah bueno si hubiese sacrificado un token de comida y ganado tres vidas no se moría pero al haber puesto ficha creo que si que se muere 3 y 2 5 y 7 12 si le hacemos 12 daños creo si no he hecho malas cuentas tampoco tampoco me estoy fijando mucho se empiezan a ver los números muy pequeños cuando hay muchas criaturas en juego y no se ve efectivamente le hacíamos 12 daño wow pues estaba deseando poder decir esta frase pero cuando se ven las prohibiciones el otro día de oh han prohibido oco oh han prohibido el había una vez oh han prohibido el velo del verano y la gente dijo el verde ha muerto pues os digo una cosa el verde ha muerto larga vida al verde espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego